Lágrimas lloro No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio No por qué causa ni abandono Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mi quebralto Y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me hace encontrar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me hace encontrar Sigue adelante Dios te perdone Que de mi nombre Te acordarás Cuando me busques y no me encuentres Ay, con la misma la pagarás Cuando me busques y no me encuentres Ay, con la misma la pagarás Muchas gracias Gracias Gracias.